Hola amigos, yo soy Marta y yo Tania y esto es ¿Cómo se hace? Hoy Tania y yo tenemos aquí algo para hacer slime, pero, pero... ¿Quién lo decide? Siri, lo decide Siri, es la que me faltaba, ya tenía cortada, ales, papapapapapa Así que, ¿nos acompañáis? ¡Vamos allá! La mecánica ya la conocéis, más o menos Primero le vamos a preguntar a Siri que escoja en cada hora cruz Para, 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 escoger El tipo de pegamento Tania le va a preguntar Si le sale a Tania cara, pues ella usa cara y yo cruz Si le sale cruz, pues ella usa cruz y yo cara Bueno, como esto, como cuadre, ¿no? Y después le vamos a ir preguntando por numeritos Cinco números cada una para componer nuestros slime Tú ya lo sabías, yo también y ya lo sabe todo el mundo Así que vamos a ver A ver, coge a Siri y vamos a preguntarle primero por cara cruz Siri, cara o cruz? Ha salido cruz Cruz Toma, cruz Qué suerte Lo he hecho ya Qué suertuidad, sí, sí, hecha Yo también, pues mira, entonces yo cara y me sale el blanco Que es el de menos me gusta Ya lo sabéis Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Uy, uy, Tania, qué económica estás hoy, ¿eh? Sí ¿Ya estás? Sí Al final ya he echado yo más con el bote más pequeño Bueno, esto fuera, vamos a quitarlo porque ya no lo vamos a usar más Ahora, para hacer con los numeritos, a ver qué slime nos queda más chulo Venga, va, Tania Siri, di un número entre el 1 y el 23 El 50 El 50, bingo A mí ¿Qué? Ya está Hombre, llevo aquí un cacho callado y no me dejáis a decir nada, tendría que decir algo Ya está, ya está fastidiando Siri, perdona Que, que... Habéis perdido las dos Ala, esta no la podéis echar Que no hay 50, David Que es hasta el 23 Claro, por eso si sea los 50 perdiste unas dos Ah, bueno, ¿qué te quieres sentarte aquí? ¿Y hacerlo tú? No, 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 que por qué lo hago No es porque vosotros ya lo sabéis Ya lo han dejado los comentarios mil veces Que yo hago mejor los escenarios que vosotros dos Ven, dile algo, por Dios No me digas nada Que ya lo sé yo que sí Ay, bueno, dejadlo vivir Es un mundo de fantasía Eh, venga, pregúntale por el número de verdad, Ana Siri, di un número entre el 1 y el 23 El resultado es 15 ¡VIMO! ¡15! ¡Ay, mira, Tania, mira, mira! Esa no era la niña muy bonita Es confeti de huevos de Pascua ¿Y cómo que pasao? ¿No era la niña bonita? Sí, también, sí ¿Ves que lo jugó al bingo? Abuela Uy, 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 uy Que le han salido los huevos de Pascua Que son mis monos Pero están un poco fuera de temporada Ahora mismo No sé cómo lo ves tú ¡Cutre! ¡Vamos, que cutre! ¡Cutre! Si ya está fuera de temporada Está pasado Bueno, pero bonito Puede quedar igual, David Este tío lo está ni enseñado Me molan ¡Hombre! Vale, ahora yo Déjame aquí A la cacharra esta Siri, dime un número Entre el 1 y el 23 ¡Oli, Marti! ¡Oli, oli! El 5 ¿Cómo que? ¡Oli, oli, oli, el 5! ¿Esta es Siri? No ¿David? ¿Qué? La fan loca ¿Que me sale por aquí la fan loca? Cuando Marta Será cualquier chorrada Voy a preguntarle otra vez Siri, dime un número del 1 al 23 El 5, Marti ¡Oh! Yo paso No, no, no Yo paso De vuestras movidas ¿Y yo qué hago? Echa el 5, Marta Echa el 5 y déjame en paz ¿Cómo que echa el 5? Yo estoy por marcharme ¿Voy a estar 5? ¿Voy a estar 5? Vaya morro que tiene pa'cima ¡Vaya morro! Marta, Tania No estás gastando una broma No estás gastando una broma Y estarás poniendo las bolsas Es el móvil de Tania Nosotros no tenemos iPhone ¡Vaya morro que me está ahogando viva! Por dios Ya está ya el antico Tania Probe todo a ver A ver cuántas rondas ¿Cómo va esto? ¿Qué estáis haciendo? 5 ingredientes cada una ¿Y cuántas echasteis? 1 ¿No? ¿Cada uno? No, obviamente lo cuenta Venga Si lo solo se ha hecho que pinchan De los que pinchan no O sea Sí, que la pulserita que se nos gasta la niña Sí, sí, sí ¿Qué ha hecho un poco posible? Yo tiene un perro que tenga misma pulser Vale Tú llevas dos Yo uno Déjame el cacharro Siri, dime un número del 1 al 23 ¿El 4 Martín? No Vuelvo a preguntarme Marta Que se está riendo Tania ¿Eres tú? A ver, Siri Dime un número del 1 al 23 ¿El 4 Martín? ¿Te aseguro que me está entrando Yo, 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 que no veas, eh? Que es que ya no puedo tenerla en tranquila Es el 4 Las pongo a citar Hacele caso, justo en caso Oye, no será una broma que me estéis gastando vosotros dos Te lo juro que no ¿En serio? Marta, yo no sé por mí ¿Lo voy a decir? Yo, yo, yo Bueno, pero yo que sé que hayáis ¿Eh? Yo menos No sé, que es una grabación o algo que me hayáis O algo Yo no sé nada de todo esto El 4 Martín El 4 Martín A ver ¿Y por qué teniendo? Hola, habla con Siri Siri, di un número entre el 1 y el 23 La respuesta es 4 4 Mira, el mismo ¿Ves? El mismo ¿Ves? Es una paranoica Pero bueno, que me llama Martín Antes, antes me llamó mi David, el móvil de Tania Esto no es correcto en serio Antes hiciste que tu móvil me llamara David Y tu móvil no sabe cómo me llamo Es cosa tuya, eh? Chicos, no sé qué piensan vosotros Pero esto Venga, Marta, vete a elegir otro Siri, di un número entre el 1 y el 23 El 1 Martín Otra vez El 1 Martín Vuelve a repetirlo, Marta Siri, di un número entre el 1 y el 23 Ostra ¿Es? ¿Es o no es? ¡Ostras! ¿Qué? Tania, deja de tocarlo en las narices Yo no soy Uyuyoo Colacao Oye, ¿tiene mala leche? Pero tiene mala leche O hambre Esto parece que está haciendo un pastel Mira, entre el polvo de talco que parece harina Ay, mira, me salen para encima en grumos gordos La espuma de afeitar y el Colacao Yo no sé qué es la que quiere que haga Pues malo Porque es una envidiosa ¡Hombre! Siri, di un número entre el 1 y el 23 El resultado es 6 ¿Ves? 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 Es a ti Es a ti Claro, la niña no le haces caso Y luego está loca ¿Cómo le voy a hacer caso? ¿Cuál te dijo? El 6 El 6 El 6 El huevo El huevo El huevo Pues no tengo muy claro ¿Quién quiere más a qué? Pues que Me da a mí Que Siri está peor que la loca Oye, ¿cómo se ha metido a la fal loca en tu teléfono? ¿Está hackeando Siri? Ya, que no Que esto está ni a todo ¿Qué no? A ver, ¿cuántas lleváis? Yo llevo tres ¿Y tú? Yo cuatro Vale Hola, Marta Venga, va Pregunta Siri, di un número entre el 1 y el 23 El resultado es 18 Ah, ah, ah ¿Qué has hecho, Dani? Ahora lo has puesto bien, ¿eh? No sé yo ¿El 23? El 18 Ah, el 18 ¿Qué es? ¿Purpurina, ves? Purpurina rosa Recolacao Y todo esto Pues ya ves tú Creo que me va a servir a mí La purpurina rosa ¿Cómo tú comprenderás? Ya ves tú Bueno, por lo menos Yo creo que ya se ha ido La chiflada esta Yo no sé cómo ha entrado Ay, por favor Qué cosa, ¿no? Qué cosa dan cocinillas Bueno, tú con el huevo ahí Te cuento Bueno Siri, di un número entre el 1 y el 23 Ja, 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 tan misca Con el 14 te va a quedar un slime super guay Anda Anda No, 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 no vuelvo a preguntar ¿A ti no te lo había hecho? Siri, di un número entre el 1 y el 23 El 14 te gusta Ahí va El 14 El 14 Ciertamente Entonces me queda uno A ver, que voy A mí ahora me toca Siri Fijo Siri, dime el número entre el 1 y el 23 El 9 Martín Yo no quiero saber nada de todo esto No está ¿Cuál significa? Mira, yo asumido Que el hacker Y la bruja esta de la niña Se mete contigo Pues bueno Pues tu problema Yo a dormir Oye, que también ha cogido el color que me gusta a mí Se está portando mejor Bueno A última hora no deja de ser una fan Ya, pero Que yo no quiero fans como esa, eh De verdad Ya se podía abrir un canal Y dejarlos en paz Sí, pues sí Mira Que se haga ya sus slimes Yo si quiere Mira, de verdad Es que les regalas Un cargamento de pegamento Para contarle que me deje en paz Bueno, ya lo tenemos Ahora necesitamos El líquido de lentillas Y el bicarbonato Que no solo tenemos que pedir a Siri Es bicarbonate and Pero es ingleses Bicarbonate and lentillas Liquidate Eh, que sin mirar yo algo Esto no es un vídeo de slime Una pizquita ya remover Una pizquita ya remover Oye, viste que me cambió la canción Una pizquita ya remover Una pizquita David está bailando Enseñando la barriga Que lo sepáis Es una lástima que no lo veáis Que esté detrás de la cámara Todo difamación Pero decimos que enseñas Tu hermoso vientre Que es más o menos Como el de Shakira Estoy pensando en una cosa Que con la espuma Me va a quedar gris Y a mí me está quedando Un color Con el verdecillo agua Y el marrón del colacao Que ni te cuento Cortana me hacía Muchos mejores slime Vaya troleo Va, que va, que va Es el chocolate Es el momento de venirse arriba Mola Es color horroroso ¿Cuál? Tania reconocelo ¿Has dicho a Marti? Tania Has sido tú Tania, Tania Vamos a tener que hablar El mío es color cemento El mío es color guapo ¿Cómo que color guapo? Si eso es feo No es ni un bribonito Ni un negro Ni un nada Es feo Oye, pues la textura es mola No, porque aquí el único Que hace los slime bien ¿Quién es? Yo Tania, dile algo Hombre, dile algo No ¿Qué tal Tania? Mal, mal Porque le salió en slime Bolsa de basura ¿Y el mío? ¿Y el mío cómo lo puedes definir? El bolsa de basura blanco El mío tiene una textura que flipas Con los polvos de talco O sea, que al final la faldoca no es tan mala Bueno, no No es que sea mala He intentado arruinarme el slime Pero yo Yo Que sé aquí manejar el asunto Lo hice muy bien Pues yo para mí está los dos Que no Que no Pues están guay Lo he hecho yo El mío es muy guapo Y el mío también Lo escribamos Dale ahí, dale ahí Tiene huevo, tiene colacao Esto es el slime Nutrición completa Desayuno, merienda y cena Que es broma, ¿eh? Que es broma que no se comen los slime Oye, pues mira que queda chulo así con beta O sea, que sí ¡Wow! Pues nada chicos Que esperamos que os haya gustado muchísimo Este vídeo Votéis por el slime El mío El mío Eh, os suscribáis Y compartir Nos vemos en el día Chao, chao Vamos a ver tu móvil A ver qué le pasa Porque esto de la FanLokai City Yo No, ¿eh? No Vamos Dejaoslo ahí Y vamos a ver el móvil este Voy a mirarlo con el ordenador Martí Ahora que es para hacerme el slime Adiós 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 Gracias.